buenas buenas bueno vamos con el vídeo este que seguramente a muchos les va a gustar y les van a interesar porque van a entrar el vídeo seguramente a ver les comento normalmente cuando nosotros estamos en nuestro server recibimos un pago de cheque cada equis tiempo depende de cómo lo tengamos configurado lo vamos a hacer en una base de sx legacy actualizada vale así que vamos a entrar un momento para adentro para que vean lo que es de lo que les estoy hablando que seguramente muchos ya deben de saber lo que es pero para los que no sepan bien lo que estoy diciendo pues le voy a mostrar directamente yo tengo configurado el pago de cheque cada un minuto bueno para el vídeo para que salga rápido así que vamos pero no segundo y conectamos hoy para los que estamos con la creación del servidor subiremos la quinta parte seguramente en un rato después al haberse subido éste pero hoy sí que sí la tendrá ayer se me complicó un poco y no pude traerla igual cosas que pasan a ver si puedo poner subtítulos también para la gente que habla inglés puedan también poder este al menos con subtítulos puedan leer cada cosa que digo yo voy a mirar lo que se lo puedo poner en este vídeo bien a ver como ven aquí me sale la notificación como ven dice maize bank recibo de cheque y el loguito del maize bank que es por defecto que si no modificamos siempre va a ser el mismo pues eso es lo que vamos a modificar hoy como pueden ver primero lo vamos a hacer con estas imágenes de aquí para mostrarles a ustedes y después lo vamos a hacer con una imagen personalizada como pueden ver aquí entonces por ejemplo yo estuve buscando el fleca aquí vamos a probarlo con el fleca lo pueden probar con cualquier otro más y eso depende de cómo quieran ponerlo ustedes pues simplemente compiamos la idea la idea la copiamos y derecho copiar vale y nos vamos a la carpeta de nuestro servidor en mi caso lo tengo yo aquí youtube service data explico una cosa esto no es la continuación de lo que estamos haciendo simplemente estoy utilizando la base está porque ya la tengo montada y la agarro de ejemplo simplemente así que esto no es ninguna continuación servidata resurses esencial en mi caso donde tengo el extended tramo dentro y buscamos en la carpeta server el pay check y aquí lo que haremos es seleccionar el chart bank maize bank control f vale para que nos salga esto de aquí le damos aquí abajo y lo reemplazamos por chart bank fleca para reemplazar uno por uno sería aquí como pueden ver para reemplazar todos sería esta opción de aquí como pueden ver y guardamos los cambios o control s salgo un momento reinicio el servidor y lo vuelvo a iniciar estamos volvemos a entrar a five por lo que he visto en inglés ni en español está este vídeo sobre cambiar la el loguito este vídeo no he visto bueno en español que yo sepa no en inglés he buscado también a ver si hay alguno a cambio a mí no me ha salido ningún vídeo no sé a lo mejor a ustedes puede ser que le salga dependiendo del país no se no se no se pero a mí no no me ha salido ninguno vale vamos a esperar un minuto para que nos llegue la notificación para que vean cómo va a cambiarse vale como ven aquí se ha cambiado el loguito del fleca pero aquí nos sigue diciendo maize bank esto es la traducción del extender que vendría siendo volvemos a la carpeta server data y depende de lo que tengan configurado aquí en el conflict depende de lo que tengan aquí el lenguaje pues simplemente van a abrir ese archivo en mi caso está puesto el n y lo que voy a hacer yo es buscar la opción que diga bank maize bank esta de aquí vale y la cambiamos por fleca banco fleca y guardamos los cambios ahora si me salgo reinicio el server y vuelvo a iniciarlo y entramos dentro de fiben vayan preparando una imagen personalizada yo tengo ya mi imagen personalizada que va a ser el logo de la comunidad de discord vale las dimensiones son el formato ya lo voy a decir ya formato png importante siempre y las dimensiones 480 por 480 tanto ancho como alto vamos a esperar unos segunditos ahora y bueno de momento vamos a ir abriendo lo que es el el archivo del pay check del pago de cheque para eso nos vamos a nuestro servidor volvemos a server data resources vamos al extended otra vez y en carpeta server abrimos esto es sx legacy seguramente se encuentra aquí no sé en la 1.1 no me acuerdo pero en sx legacy es un archivo aparte y abrimos el pay check aquí lo tenemos como pueden ver y vale vamos a esperar unos segundos a ver si me envía el mensaje del cheque la notificación y 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 ponemos el mismo nombre char barra baja van barra baja meis le damos a ok lo abrimos import import importamos la imagen escritorio char bank meis abrir ok save sacamos el ytd al escritorio lo podemos borrar lo podemos borrar cerramos open yv lo copiamos o lo cortamos directamente volvemos al extend de aquí mismo vamos hacia atrás y aquí mismo dentro del extended vale vamos a crear una carpeta llamada stream así entramos dentro y pegamos el ytd de nuestro logo y ya estaría eso es todo lo que hay que hacer ahora borramos caché y cerramos server control c y iniciamos de nuevo vamos a esperar unos segundos volvemos a cerrar y iniciamos de nuevo y vamos para adentro yo lo hago de esta manera seguramente haya otra forma de hacerlo porque lo he visto vale así que esto lo puedo eliminar ya ahí estamos y lo mismo dependiendo de lo que hayan puesto pues simplemente cambiarán la traducción aquí siempre siempre lo que hay aquí dentro siempre vale vale vamos a esperar unos segundos vale a ver uy un fallo aquí ha habido un fallo aquí que nos hemos olvidado que es simplemente reemplazar cambiar esto que dice charbank fleca por el mismo nombre que le hemos puesto este de aquí y ya estaría guardamos los cambios y ahora sí reiniciamos vale y aquí por ejemplo si yo quiero cambiarlo lo cambio a comunidad fiven guardo los cambios y inicio el servidor y conecto y esta vez ya estaría cambiado o sea lo que hemos hecho aquí es simplemente un segundo cerrar esto y le que Gracias. Gracias.